Esta bechamel de boniato para rellenar estas berenjenas te va a encantar. Para las berenjenas he utilizado especias al gusto, yo por ejemplo he usado ajo en polvo, zurrián en polvo, pimienta, sal y un poquito de aceite. Y luego para lo que es el relleno de la berenjena he utilizado un poquito de cebolla, un poco de puerro, berenjena y dos latas de atún. Bueno, para realizar la bechamel he usado la harina de boniato y leche sin lactosa y un poquito de sal. Aunque tú puedes utilizar, si en vez de leche sin lactosa sueles usar leches vegetales, también podrías hacerlo con leches vegetales. Vamos a comenzar. Después de haber realizado unos cortes longitudinales, también transversales a nuestra berenjena, vamos a salpimentar y especiarla y vamos a intentar que estos ingredientes pasen por dentro de la berenjena. También echaremos unas gotitas de aceite, cuidado de no echar mucho, y los tendremos obviamente con la yema de los dedos o una brochita. Tapamos y llevamos al microondas durante unos 10 minutos. Mientras vamos a pochar nuestra cebolla primero y cuando ya esté un poco más blandita añadiremos el puerro y más tarde la pulpa de la berenjena y el atún. Después de unos 10 minutos sacamos nuestra berenjena del microondas y vemos que la pulpa ya está blandita, así que extraemos la pulpa con una cuchara y la dejamos reservada en un tazón hasta que esté pochadita la cebolla y el puerro. Cuando ya esté blandita la cebolla y el puerro vamos a añadir primero las latas de atún y rehogamos unos minutos. Después añadimos la pulpa de la berenjena y vamos a rehogar también para que todo se integre y coja sabor. Una vez hecho vamos a por la bechamel, vamos a añadir dos scoops de aline de boniato y un poquito más de aceite si quise falta. Sale al gusto y una vez que ya está integrado vamos a empezar a añadir leche poquito a poco para realizar nuestra bechamel. Intenta bajar el fuego para que no salga muy fuerte y remover constantemente para que no salgan grudos. Para realizar la bechamel no he dejado toda la masa de relleno, sino que he apartado un poquito en una fuente y he dejado otro poco para que la bechamel coja bien de sabor y además me facilite el hacerlo. Ya que a la hora de remover, si hay algo de relleno de masa es como más fácil que se integre todo. Vale, después añadimos el resto de la masa de la berenjena y removemos bien. Y ya lo tenemos, solamente tenemos que rellenar nuestras berenjenas y si quieres al gusto espolvorear por encima un poquito de mozzarella o queso rallado en ti, que es bajo en grasa, y llevar al horno para gratinar. Veréis que sabor tan especial tiene esta bechamel. Espero que os guste tanto como a mí. Si queréis encontrar la harina de boniato, podéis buscarla en la página web de HCL, que es donde la cogí. Y ahora, a disfrutar.